Hola amigos, les quiero comentar que el día de hoy estaba en el centro comercial Plaza Norte Y es que el día de hoy se inauguró el museo de Dragon Ball en este concurrido mall Así que amigos, déjame mostrarte todo lo que puedes encontrar en este pequeño museo Ni bien ingresamos al museo, nos toparemos con varias figuras en tamaño real Como por ejemplo Bulma, con su traje que usa cuando está en el planeta de Piccolo Egnamikusei También nos encontraremos con DVDs, figuras de Banpresto Figuras antiguas, tazos, como por ejemplo también este Vegeta Osaru Wow, que está tremendo viendo como Goku hace la Genki Dama También nos encontraremos con este lindo cuadro de Dragon Ball Super Super Hero la película Que ya 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 se estrena el día de mañana Y pues todos a verla También nos encontramos con este Freezer en tamaño real Que está a punto de matar a Krillin, maldición Luego nos encontramos con más cuadros Como por ejemplo este de Dragon Ball GT Donde muestra a todos los enemigos que enfrenta nuestro querido Goku A este Vegeta Majin en tamaño real Se ve espectacular Y claro que no podía faltar Goku en su tamaño real y en su fase de Super Saiyajin También nos vamos a encontrar con los diferentes álbumes que salieron en toda la historia de Dragon Ball Desde que Goku era pequeño, desde que conoce a Bulma, desde que se encuentra con el maestro Roshi Hasta que mientras va creciendo Donde luego tiene a Gohan como su primer hijo Se enfrenta a Raditz, a Freezer, a Cell, a Majin Buu Luego pasamos a las películas, a Dragon Ball Super, etc El mundo de Dragon Ball es inmenso Y ahora te quiero dejar con la mejor figura que encontré en el museo Y que mejor que con este audio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!